Facundo defiende a Calderón. Mucho chairo piensa que todo es su culpa. El conductor de televisión Facundo aseguró en una entrevista que en la política mexicana hay muchos chairos que piensan que todos los errores y malas decisiones que afectan al país son culpa del expresidente Felipe Calderón. En una plática con Javier Alarcón, Facundo dijo que hay quienes justifican todas las acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mientras que los errores recaen en el presidente panista que gobernó México de 2006 a 2012. Dijo, hay mucho chairo de la política que todo, 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 todo lo van a ver como bien y justificado y los malos errores son culpa de Calderón. Dijo al hablar de su hermano Hernán Gómez, quien durante un tiempo apoyó al gobierno de AMLO, según Facundo. Antes el ex comediante ya había manifestado públicamente su opinión sobre la 4T a través de un video que compartió en sus redes sociales en el que mandaba un mensaje al presidente López Obrador con motivo del recorte presupuestal a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Hola señor presidente, tengo una pregunta, ¿qué se siente darle en la madre al trabajo de tantas personas que han dado la vida y han hecho el mejor esfuerzo por cuidar nuestro país? Si usted dice que es tan patriota, no entiendo por qué le está quitando el 75% de presupuesto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dijo en el video. Evidentemente afectó sus intereses, por eso se lanzó contra la 4T. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.